Ríjate conmigo, tómale la mano ahí, con los brazos de mi puta Fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzo el cariño para verte contenta Quien mata como un loco, y aquí no hay compraventa Fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanza a mi tío Para verte contenta Ya no me como lo quiero Y no me dice cuenta Que eso te pasa Todita tu palabra No me alcanza 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 Gracias.